Gracias a Dios estamos una vez más acá en la Feria del Poncho y tratando de destacar que somos mujeres de alguna forma bodegueras y que trabajamos tanto para los hombres, pero también queremos abocar mucho el hincapié a las mujeres. Ana, principalmente sus productos, por supuesto, el vino, es lo que están ofreciendo aquí desde Santa María. ¿Con qué impresión se va la gente cuando viene aquí a su puesto? Sí, a muchos les llama la atención y nos preguntan por qué es de altura. De altura porque estábamos sobre 2.000 metros sobre el nivel de mar. Y qué impresión, se llevan una buena impresión porque estamos trabajando, como te digo, mucho para las mujeres y tenemos un producto nuevo que se llama Malbec Tardío, que no lo está sacando casi nadie. Entonces con eso queremos introducir a las mujeres en el tinto. Que hay mujeres que toman tinto, pero no es el mismo paladar que tienen los varones, ¿no? Eso es, por decirlo de alguna manera, el producto que ustedes ponen para que la gente, para presentar lo que es la finca. Sí, eso como novedad, porque nosotros tenemos el Malbec Tardío y el Cabernet tradicional, solamente que este año hemos traído el Malbec Tardío como novedad. Y aparte sí trabajamos lo que es la línea de los blancos, rosado, blanco tardío y el torrón T tradicional. Y con la particularidad que todo, todo está pensado en la mujer, hasta la etiqueta, la contraetiqueta, la contraetiqueta. Habla de las emociones de las mujeres con el vino. No hablamos del vino, porque eso ya todo el mundo lo habla, sino de qué sentimos nosotros con el vino. Incluso cada etiqueta tiene un seudónimo que es lo que nos caracteriza, por ejemplo, el amorío, el crepúsculo y lo que es la hazaña. Es de alguna forma poner un hincapié a las emociones de las mujeres con el vino. Ana, ¿se comercializa solo en la provincia? ¿Lo están comercializando afuera? Estoy comercializando todo lo que es el norte, Salta, Tucumán, Santiago, Catamarca y... ¿Cómo estás esperando? Y... ¡ay! Llegó a Mendoza ahora también. Llegar a Mendoza no debe ser fácil con todo lo que eso conlleva, ¿no? Exactamente. Es súper difícil, ¿no? Pero la gente busca gran variedad, ¿no? Así como van a los valles calchaquíes, que nosotros somos, buscan vino de Mendoza, que es una locura, van a otro lado y están buscando otra alternativa también, ¿no? Bueno, Ana es presente junto con el Ministerio de Producción aquí también, ¿no? Sí, sí, sí. Tuve el honor, digamos, que yo no me pude inscribir y en la lista no estaba. Entonces me hicieron llamar tanto el secretario como el ministro. Entonces tengo la posibilidad y el honor de estar acá gracias a una invitación muy especial. Bueno, Ana, por último, ¿cómo se puede contactar la gente con las fincas, redes sociales, lo que usted dispone? Sí, todo lo que es redes sociales, trabajamos Instagram, Face, todo, por Finca La Bordaleza. Y ahí salen nuestros números de WhatsApp, Telegram. ¡Gracias!